El objetivo de esta conferencia de prensa, aquí con concejales que en acta de ejercicio que me acompañan, tanto como concejal electo, es brindar aclaraciones a la sociedad acerca de qué es lo que está sucediendo con las disposiciones del plan Camino a Casa, que el plan que el proyecto fue ingresado, como erróneamente se ha informado de otros lugares, no fue ingresado en abril, fue ingresado en realidad en marzo de este año. El objetivo del plan Camino a Casa era brindar una solución integral a diferentes sectores de la sociedad, quien haya leído un poco acerca del plan podría haberlo notado, involucra terrenos tanto de carácter social, por su valor, como carácter para más de llegado a clase media, digamos, la idea es poder ayudar de esta forma a todas las personas que no pueden acceder a un terreno vía mercado. La intención del gobierno municipal es poner a disposición todas las herramientas para que, de aquí en adelante, brindar una solución real y de fondo a las personas que tienen una situación habitacional desfavorable en el partido de Rojas. Nosotros el 20 de marzo de 2013 hemos presentado este proyecto de ordenanza, que aquí lo ponemos a disposición para que la gente lo sepa. Ha sido ingresado en el Consejo y bueno, por diferentes mezquindades políticas no ha podido salir adelante. Además de brindar estas declaraciones, a mí me gustaría hacer un paréntesis a todo esto y decir que nosotros tuvimos como antecedentes para realizar este proyecto de ordenanza, una ordenanza que fue hecha en el 89 por un gobierno radical, que uso a disposición y a venta de determinados terrenos con el fin de, con lo recaudado, poder pavimentar calles. Nosotros utilizando estos antecedentes hicimos una ordenanza muy similar y teníamos la esperanza de que todos los concejales, haciendo uso de la responsabilidad que les confería el pueblo, pudieran trabajar en conjunto para solucionar justamente estas cuestiones de situación desfavorable para determinado sector de la sociedad que no pueda acceder a una bebienda propia. Las herramientas que dispone el Estado Municipal siempre fueron puestas a disposición para solucionar esto. No ha salido adelante, dejo a consideración de cada uno de los espectadores bolletes porque ha sido así, siendo que nosotros lo hemos presentado. Se ha dicho hasta hace poco, nosotros dejo, yo he escuchado principalmente que no era un plan social, que solamente me hiciera la clase media, hasta decía que se había presidido presentado en abril. Desgraciadamente yo tengo que salir a decir que, si bien respeto mucho a las personas que lo dicen, tengo que salir a decir que es mentira, que evidentemente ni siquiera lo han leído. ¿Por qué? Porque esto, bueno, acá tiene la fecha, dice 20 de marzo, ¿sí? Y justamente delimita una determinada cantidad de terrenos y de lotes y dice que el objetivo de lo recaudado va a ser para adquirir más terrenos para ser puestos a disposición, para que la gente pueda adquirirlos con fin social. Entonces, con esto también queremos decir que sí, que estos terrenos han sido puestos a la venta para esta gente que está siendo contemplada, que no puede acceder al terreno de otra forma, que está en una situación completamente desfavorable. Nosotros estamos poniendo nuestras herramientas a disposición de que se haga justicia social para estas personas. No quiero pensar que así es, pero por lo que he escuchado, pareciera ser que lo que quieren estos concejales al decir esto es que nosotros tenemos que entregar o regalar los terrenos como se ha hecho en otras épocas. Hay sectores de la sociedad que hoy en día no cuentan con escrituras, ¿sí? Porque ha habido funcionarios de otro entonces que le han dicho vaya y no ocupen. Esas personas hoy en día tienen dos problemas, no solo el habitacional sino que también uno legal. Nosotros lo que queremos es trabajar en conjunto, ordenadamente y poner a disposición de todos, todas las herramientas que tiene Estado Municipal para solucionar los problemas de los vecinos, ¿sí? Nosotros creemos que la forma y el método legal es la forma correcta de hacerlo. Jamás vamos a mandar a alguien a que se meta, todo lo contrario. Tenemos acá la prueba de cómo nosotros enviamos este proyecto, ¿sí? Hace cerca de ocho meses, cómo en diferentes sesiones se ha tratado para ponerse palos en la rueda y cómo un proyecto exactamente igual pero de otro gobierno salió adelante sin ningún inconveniente. Yo la única manera que puedo terminar esta conferencia es convocando a todos los concejales, ya sea electos o en actual ejercicio, a utilizar responsablemente esta responsabilidad que nos ha conferido el pueblo, ¿sí? Todos los cargos que sean directamente electos por la ciudadanía tienen una responsabilidad muy grande y es trabajar en pos de que todos los ciudadanos puedan tener una solución de fondo a sus problemas. Yo quiero que se termine con la mezquindad política de que haya proyectos que no salgan por determinada cuestión política o determinado proyecto que no lo proyecte. Acá estamos todos para solucionar el problema de la gente. Esta es la forma más efectiva de hacerlo y no ha salido adelante. Más allá de los cruces, con la oposición, ¿termina siendo prioritario a estas familias para los terrenos? Porque eso seguramente debe ser el análisis concreto, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas familias que reclaman y terminan siendo prioridad en esta situación? Con las familias que reclamaron, justamente acá fueron recibidas por el Intendente Municipal, pudieron charlar, les comentaron su problemática y el resultado de esa charla fue que todas las familias se tienen en cuenta que las familias que tienen una emergencia social alta, que son todas, no solamente estas que fueron recibidas, que se van a tener en cuenta a la hora de poder trazar y conseguir las escrituras de terrenos para venderlos, si hay determinada cantidad de terrenos que son de valor social y esos van a tener una prioridad alta las personas que a través de una encuesta social se determine que realmente lo necesitan mucho. Va a haber terrenos de otro valor que va a ser para otro sector de sociedad que tenga otro poder adquisitivo. No nos tenemos que olvidar que si bien hace poco hubo un acceso de determinada cantidad de familias, esas no son todas las familias que lo necesitan. En Rojas hay muchas familias que lo necesitan y decir que hay muchas familias que lo necesitan lleva intrínseco que necesitan de nosotros, necesitan de que los funcionarios municipales, tanto sea del oficialismo como de la oposición, necesitan que trabajemos en conjunto para solucionárselo. Convoco a todos los concejales a que trabajemos en conjunto. Fede, en concreto que estas familias que puntualmente ahora están viniendo a reclamar por esos terrenos como es de público conocimiento y que nos recibió el Intendente, están siendo ayudadas por el municipio para pagar sus alquileres que no están en situación de calle. ¿Qué hay en concreto de eso? Y mirá, o hay un amplio porcentaje de esas personas que sí, que son beneficiarias de alguna ayuda en cuanto a los alquileres de desarrollo social, porque justamente por su emergencia social y por su emergencia habitacional necesitan de esta ayuda, por lo cual el municipio hace lo que corresponde que es brindarles una mano. Es como ya dije más de una vez acá, nuestro objetivo va a ser siempre poder ayudar a la gente a quien lo necesita, brindar un poco de justicia social, porque esa es nuestra función, para lo cual los que lo necesitan están recibiendo una ayuda. ¿Todo esto es lo que le dijo el Intendente cuando nos recibió? Y mirá, yo no estuve en la reunión, pero en resumida cuenta, sí, y que también que una vez que prospere el plan Camino a Casa, va a salir a sorteo para que sea una cosa justa, para que no sea un acomodo ni nada puesto a dedo, ¿sí? Una vez que salga a sorteo, van a ser adjudicadas determinada cantidad de terrenos, con el resultante económico de esa cantidad de terrenos, se van a adquirir más tierras para el mismo fin, para que esto no termine en una cantidad de terrenos, sino que sea un programa que avance para todos los sectores de la sociedad que necesitan adquirir un terreno. ¿En cuanto a las subdivisiones y las circulaciones, si avanza a tomar que usted trabajaba el tema del Consejo Deliberante o tiene que esperar? Sí, sí, no, en realidad se avanza, pero lo que nosotros necesitamos del Consejo Deliberante es que nos apruebe la venta de estos terrenos, pero mientras tanto la adquisición de escritura, a través de la que viene el general de gobierno, es una gestión aparte que estamos realizando mes a mes. Silvina, uno de los argumentos que tiene la oposición es que si ustedes querían sacar ese proyecto, lo podrían sacar, ¿cuál era la mayoría en el Consejo? Mira, casualmente yo justo iba a mencionar ese tema, yo soy la presidenta de la Comisión de Presupuestos, este proyecto de ordenanza que ingresamos nosotros en marzo, yo sité a la Comisión en varias oportunidades, lo que yo quiero recalcar de esto, en base a todos los proyectos, en realidad, que tratamos en el Consejo, yo considero que, creo que, más allá de que el radicalismo puede estar de acuerdo o no con la ordenanza que hicimos, como dijo mi compañero, casualidad, ellos me hicieron una ordenanza similar y fue aprobada por unanimidad. Lo que me llama a mí poderosamente la atención es que, cuando he citado a la Comisión de Presupuestos, no he tenido el acompañamiento del radicalismo en mayor parte, por lo menos a querer mejorarla, a poner predisposición en que, lógicamente, que hay proyectos que entran del gobierno que la oposición no está de acuerdo en mayor parte de los proyectos, pero ¿por qué no entre todos tratar de trabajarlos, de mejorarlos? Pensando en la sociedad, pensando en la gente, porque esto es un problema que la gente nos está pidiendo. Yo le quiero hablar un poco también a la gente, que se quede tranquila, que desde parte del gobierno, como dijo Augusto, invitamos a los concejales electos, que va a ser difícil, lo sé, porque en estos dos años la oposición lo único que ha hecho fue poner piedras en el camino para que a este gobierno le vaya mal, este es un caso de eso. Nosotros invitamos y queremos dejarle a la gente que se quede tranquila, que a partir del 10 de diciembre vamos a tratar este proyecto de ordenanza, va a ser citado nuevamente a la Comisión de Presupuestos con un énfasis tremendo porque queremos que salga, queremos que solucionarlo el problema a la gente y, como dije anteriormente, en varias oportunidades he citado a la Comisión de Presupuestos, no he tenido el apoyo de los compañeros radicales en mayor parte, para poder mejorarlo, para poder tratarlo. Ahora lo único que nos queda es esperar que cambie el cuerpo y volver a trabajarlo al proyecto este. Yo considero que nosotros hemos, tenemos el ejemplo de la ordenanza que fue hecha en el año 89, lo único que cambió, como dijo Augusto, es para lo que se utilizaban los fondos, ¿no? Pero yo como concejal a veces me pregunto, ¿por qué a esto lo aprobaron sin objetar muchas cosas y a nosotros nos ponen trabas? Me parece que lo que no están pensando el radicalismo es en la gente, nosotros tenemos que pensar en la gente, no tenemos que pensar en los beneficios políticos. O casualidad, cada vez que surge algo, bueno, ahora que surge esto con la gente de los terrenos, el radicalismo pide conferencia de prensa. La gente no tiene que pensar que hoy hay un intendente, que es Martín Caso, que todos los concejales tenemos que tratar de trabajar por un bien para la gente. Más allá de las diferencias políticas que lógicamente hubo, habrá, pero bueno, yo lo único que pido es que trabajemos todos juntos a partir del 10 de diciembre, que ojalá el Consejo tenga un poco más de unidad y no como fue hasta ahora, que lo único que hicieron fue poner palos en la rueda y lamentablemente lo que no se dan cuenta es que perjudican solamente a los ciudadanos de Europa.